Muchos dicen que los jóvenes de nuestro país no se interesan por nada, pero en la comuna de Lota las cosas al parecer son diferentes. Así lo están demostrando los integrantes de la parroquia San Juan Evangelista de Lota Bajo, quienes por estos días organizan un bingo para reunir dinero y poder viajar, nada más ni nada menos, que a Cracovia, y así poder ser parte del encuentro mundial con el Papa Francisco. Bueno, nosotros estamos súper motivados por el tema de Cracovia, hemos trabajado bastante aproximadamente desde agosto, hemos estado ya haciendo lo que son ventas de almuerzo completo, once familiares, rifa y todo ese tipo de cosas, hemos trabajado bastante, no nos hemos dado ningún tiempo para descansar, hemos estado trabajando arduamente. Es por esta razón que la empresa Mundo Pacífico les hizo entrega de un moderno televisor para ser sorteado en el bingo que organizan y así concretar el viaje a Polonia entre el 25 de junio y el 1 de agosto del presente año, lo que por supuesto fue agradecido por cada uno de ellos. Bueno, Mundo Pacífico siempre preocupado de las instituciones, de los grupos que se juntan a hacer algunas actividades para reunir fondos, se ha preocupado específicamente de este grupo porque en realidad que tiene un fondo bastante singular que es ayudar a la comunidad y eso es súper importante para una empresa como la nuestra. Nos vimos la obligación de salir a buscar ayuda a otras partes, pensamos en muchas empresas pero nos centramos en Mundo Pacífico porque la gran mayoría de la población aquí utiliza estos medios, entonces nos atrevimos a mandar una carta, a dirigir una carta hacia la empresa esperando alguna respuesta y gratificantemente la empresa respondió, nos apoyó. Para los jóvenes esta será una experiencia que les cambiará la vida y les generará el alma, ya que no solo podrán viajar al extranjero sino también podrán conocer a culturas de todo el mundo y compartir con el Papa. Esa es una experiencia extraordinaria para los jóvenes que naturalmente están dados a encontrarse con otros, buscar nuevas experiencias. Fue una idea feliz que tuvo Juan Pablo II al iniciar estos encuentros y que fue tomando tanto vuelo. Estos jóvenes como grupo realizan un trabajo social constante hacia la comunidad y sectores vulnerables, tanto de voluntariado como de talleres para niños y ancianos, lo que demuestra que en Lota la solidaridad está presente en todos sus habitantes.